¿Cómo vamos mis brother riders? Bienvenidos a un nuevo capítulo del motero errante. El día de hoy les traemos esta bebecita hermosa Pulsar P150, una nueva moto cargada de mucha tecnología, a un bajo costo y bajo precio y unas especificaciones bastante elevadas para una moto de este segmento. Consideraría de las mejores 150 en relación precio y beneficio. Entonces entramos al video. Señoras y señores, les presento a la nueva Pulsar P150, una moto que está cargadita, bien cargadita de tecnología, tecnología en seguridad, tecnología de rendimiento, iluminación, tablero, bastantes especificaciones para una moto de este precio. Ojo, escúchelo, 8 millones 399 mil pesos sin papeles. Póngale los 9200, 9100 con papeles para una moto. Pulsar P150 con inyección, doble freno ABS, luces LED, tablero Infinity y algunas cositas de la NS 160 como lo puede ser su exhausto. Un stop net, direccionales halógenas, pero una belleza de moto por este precio y que asegura tener un muy buen rendimiento en combustible y en velocidades finales, arranque y torque. Entonces vamos a comenzar hablando, ya saben como siempre, de especificaciones técnicas de esta moto. Bueno, comenzando hablando primero de especificaciones técnicas, primero hablemos del diseño de esta moto. Es una moto muy, muy extraña, por decirlo así. Tiene un diseño de tanque muy acorde y muy similar o digamos que de la misma familia de las Pulsar, porque tiene un tanque bastante robusto y que parece bastante a las de las GMS o el de la N. Es un tanque con un diseño agresivo, con unas puntas bastante pronunciadas y que le hacen dar un toque bastante deportivo. Tenemos una farola que tiene un diseño, a mí me parece mucho, al de la Nitro, al de la CB125F, sino que esta trae un proyector como el de la N160 y 250. Es un proyector que alumbra muy bien, alumbra muy lejos y con muy buena expansión. Y tenemos acá una pequeña cúcula que la hace dar como un estilo un poquito más deportivo. Un guardabarro en punta redondeada, como lo podemos ver, y suspensiones convencionales. El asiento de esta moto es un asiento bastante suave y se siente bastante, bastante como este asiento, además que es de doble nivel y es un asiento bastante ancho. O sea, esta motica para una rutica de viaje aguanta mucho, digamos, el tema de comodidad. Es muy, muy cómoda. Tenemos este diseño lateral. Así se ve la moto, pues, digamos, de lado. Está puesta en su pata y así se ve el diseño de esta moto. Una moto muy parecida y de la misma familia de las Pulsar, sino que con una tecnología más avanzada y a un precio muy accesible. Vamos a hablar de especificaciones técnicas. Esto es más o menos cómo es la moto físicamente, que tiene un diseñito bastante bonito y, como ya le dije, parecida a otras motos. Acá, como les había dicho, tiene el exhausto de la N160, un exhausto bonito que es escondido y tiene esta tapa plateada que le hace dar un diseño no tan soso ni tan aburrido, sino que se ve un poquito más deportivo. Bueno, comencemos hablando por la parte superior de esta moto. Encontramos unos mandos, digamos que unos mandos típicos, eso sí, muy parecido al de cualquier otra moto. Mando izquierdo con paso de luces, altas, direccionales y el pito. Por este lado. Por el otro lado encontramos lo típico, el cortacorriente y el encendido. Lo normal. Espejos bastante amplios, como lo pueden ver, son bastante grandes y bonitos. Tienen una visibilidad muy buena. Tenemos el tablero de la N160 y 200, que es el tablero tipo Infinity. Es un tablero que no tiene bordes, no tiene como relieves, sino simplemente es un cristal acá como curvado. Y aquí tenemos que es analógico y digital en esta parte. Lo encendemos y se ve así. Ahí hace su testadito. Es igual que el del N160 y 200, sino que este tiene unos apartados importantes. Acá dice DTE. Tiene una funcionalidad importante y es... El DTE es la relación entre el combustible que tiene el tanque ahora mismo y lo que puede recorrer con ese combustible. Más o menos. Más o menos acá parece que puede recorrer 610 kilómetros con este combustible. Entonces, haciendo un promedio, eso da más o menos por galón. Unos casi 180, 190 kilómetros por galón. Y esta moto cuenta con 14 litros de gasolina. Entonces, ¿para qué? Pero la moto siento yo que tiene un muy buen desempeño. Entonces, más o menos ese es el consumo de que puede tener esta moto, teniendo en cuenta que es 150 y es inyección electrónica. Adicional en su tablero, pues tiene lo típico que son los elodómetros, el TRIP1, el TRIP2 y lo T. Acá la gasolina, la velocidad, tiene las marchas. Eso es importante porque se ve. Porque tiene la hora, tiene el kilómetro de traje, como ya les había dicho. Esa moto está nueva, tiene 175 kilómetros. Tiene acá neutro, direccionales izquierda y derecha, indicador de revoluciones, cuando uno ya se va a llegar al límite. Check engine, batería, que tiene la pata abajo y las luces, que eso sí toca prenderla para que se vea. Pero es un tablero bastante completo, bastante bonito, funcional y en la noche se ve muy bien. Alumbra muy bien y es de muy buena visibilidad. En cuanto al tablero, considero que una muy buena propuesta diferente a la de la GNS, que ya sabemos que es prácticamente la misma, solo que con un relieve y un poquito diferente. Pero me gustó que le hayan puesto este tablero a esta moto y no el de la GNS normal. Continuando con el apartado de seguridad mecánico de esta moto, contamos con unas suspensiones convencionales de 31 milímetros de recorrido. La del otro modo de suspensiones muy sencillitas, sin embargo, sí puedo decir que ya la maneje y puedo decir que coge los huecos bastante bien. Son suspensiones que no son muy blanditas y se siente muy cómoda en cuanto, digamos, coger este huequito que se vea atrás. Se siente muy, muy bien. Me sorprendió eso de esta moto. Tenemos una llanta de medida delantera 90-90 montada en un rim 17 en aliación y es claramente sellomatic o tubeless. Es una llanta de marca SEAT y que tiene un labrado muy urbano y se ven bastante bonitas, bastante buenas. Y en lo que yo la he probado de, digamos, así en seco, es así el clima, no he sentido ningún susto que se haya resbalar, que no agarre bien en alguna superficie, la he sentido bastante bien. Igualmente está en despegue, no se la puede hacer una prueba bastante, digamos, que técnica o algo así, porque está en despegue. Tenemos un disco delantero de 260 milímetros, mordido por una pinza de dos pistones y tiene ABS. Esta moto, según la página, yo había leído que tenía solo un ABS, o sea, ABS monocanal, pero resulta que no. Esta moto tiene ABS doble canal. Ahí no sé si es que hay dos versiones o la vende como un ABS monocanal, pero atrás también tiene. Ya la probé, tiene el mismo sensor, las mismas guías, y ya la probé y frena como una vez, o sea, súper, súper bien por ese lado. Si nos vamos al apartado de la llanta trasera, vamos a ver lo siguiente. Tenemos un monochock, un monochock típico, nada del otro mundo. Es ajustable en precarga y se puede mover para arriba y para abajo para sentirlo un poquito más duro o más blandito. Es un monochock que absorbe bien los golpes, está en la posición 3, si no estoy mal, y se siente bien, sin embargo, yo creería que tocaría ponerlo un poquito más duro, o sea, aguantar un poquito la compresión para que no se abaje tanto cuando se suba con un pasajero. Sin embargo, lo mismo, funciona bien, cogen bien los huecos y se siente cómodo. La llanta trasera, lo mismo, una marca, la misma marca SEAT, con un tamaño de 110-80, rim 17, montado en un rim de aleación, tubeless igualmente. Una pinza trasera de un pistón que muerde un disco de 230 milímetros y, lo que yo digo, tiene ABS. Porque acá están las guías y acá está el sensor. Y puede decirse, no, de pronto solo es la musa, pero no. Si yo ya lo probé, frené duro con la llanta atrás y en algún momento la bloqueó. Entonces, esta moto puede decirse que tiene ABS doble canal. Ya tenemos una ABS doble canal en una moto de 8 millones 399 mil pesos. Y entonces, imagínense, o sea, esta moto es de las mejores que está posicionada en el mercado respecto a su tecnología y a su precio. Y además que tiene un buen respaldo porque es Pulsar. Entonces, ya saben que las Pulsar sí salen buenas. Son motos que salen con bastante calidad y son unas motos siempre que son rapiditas. Bueno, continuamos con el tema de iluminación de esta moto. Como ya les había dicho al principio del video, esta moto tiene, aparte también, los proyectos de la INE 160 y 250. Vemos que es un proyector que va acá. Tiene una buena expansión y una buena profundidad de luz. Adicional, es claramente el luz LED, tanto en la farola como en el stop. Las direccionales sí son halógenas convencionales, pero pues funcionan bien y funcionan para lo que deben. Así, vamos a ver las luces. Acá sí toca prender la moto. Ahí bromeo la luz. Ahí están bajas. Se ve una luz bastante, se ve tenue, pero es una luz potente. Sino que es que esta está proyectando bastante hacia el frente. Entonces, es una luz que promete, promete y no solo promete. Ya la probé, digamos, ya la vi en la noche. Es una luz que alumbra muy bien. Y, como le digo, la misma luz de la INE 160 y 200, entonces ya sabemos que esas luces proyectan muy bien. Prendemos las santas. Y mire que la intensidad aumenta muchísimo. De verdad que aumenta muchísimo. Es una luz que alumbra mucho. Es bonita. A mí me gustó el diseño. Tiene acá como unos netsitos que dan como una mirada bastante bonita, como si estuviera horadita la otra. Muy bonita. Tenemos las direccionales que ya les dije, halógenas. Y tenemos el stop. Que el stop, pues, es completamente LED también. Y es parecido, muy parecido al stop de la Dominar, podría decirse, de la N60 y 200. Es muy bonito. Tiene un diseño de cola muy bonito. Y acá tiene, pues, sus agarraderas. Entonces, por ese lado, tenemos la iluminación de esta moto. Bueno, llegamos al apartado de motor. Un apartado muy importante en esta moto. ¿Por qué? Es una moto 150 que tiene inyección electrónica como sistema de alimentación. No es carburada. Es FI. Esto ya es otro gran avance. Ya tenemos luces LED. Tenemos frenos de disco en las dos llantas con ABS doble canal. Y tenemos que es inyección electrónica. Allá tenemos tres tecnologías bastante importantes en seguridad y también en rendimiento. Para esta moto, que tiene un valor de $8.399. Es muy barata para lo que es, es la verdad. ¿Qué tenemos? Un motor de 149.68 centímetros cúbicos SOHC. O sea, claramente un árbol de levas. Tenemos como par máximo de torque. 13.5 Nm a 6.000 revoluciones. Y de caballaje máximo, 14.5 a 8.500 revoluciones. Es una moto que no está nada, nada que da respecto a su competencia y que promete ser una moto muy, muy potente en bajas. ¿Por qué? Tiene el porcentaje máximo de bajas, es del 90% en revoluciones mínimas. Más o menos a las 4.000 revoluciones coge una fuerza esa moto. O sea, se siente como si fuera un turbito, como el de la R15, que es en las válvulas variables. Se siente ese impulso más o menos sobre las 4.000 revoluciones para arriba. Y eso que está despegada, pero se siente la fuerza. Entonces, en cuanto a torque, esta moto maneja muy buen torque. Y un caballaje promedio y un poquitico más alto que la competencia. Y para lo vivo, para ser una moto 150. Tenemos cinco velocidades en su caja convencional. Una primera para abajo, neutro, y el resto para arriba. Tenemos que tiene dos válvulas y dos bujías, como los motores de TSI de Bayash, que ya lo sabemos que manejan dos bujías. Y esto hace que la explosión sea mucho más eficiente y mucho más fuerte. Por eso estos motores tienden a dar un poquito más de rendimiento que los convencionales. Está refrigerada por aire. Entonces, sí, normal, las aspas del motor, la refrigeración. Y su encendido es tanto corriente, como lo tenemos aquí en el mando, como por patada en caso de presentar alguna avería. Por este lado, puedo diferir que tiene un motor con muy buenas prestaciones, con una muy buena alimentación de combustible, porque nos ayuda a ahorrar gasolina, no se va a estar ahogando la moto subiendo a ningún lado. Y también porque genera un muy buen rendimiento para ser un motor tan pequeño y con estas prestaciones. O sea, esta moto, de verdad, va a quedar muy bien posicionada respecto a su competencia de las otras marcas. Hablando de sus dimensiones, decimos que tiene una altura a la silla de 790 milímetros. Quiero decir, la altura del piso al asiento. Una altura bastante considerable y es una moto pequeña. Es una moto bajita. 1.75m y yo llego perfectamente al piso, incluso casi quedo blando las rodillas. Quiere decir que es una moto perfecta para personas principiantes, personas que sean un poquito más bajitas, les va a quedar perfecta. Es una moto que pesa 140 kilos, bastante liviana. La verdad, es maniobrable, tanto estando quieto como lo está haciendo ahora mismo, como en el tráfico. Decimos que la altura a la quilla también es considerable. 16.5 del piso a la quilla. Una altura bastante considerable para una moto de calle. Me parece que es una altura acorde a lo que vivimos en la ciudad. Que puede haber huecos, cualquier cosa. Tenemos que pasar algún obstáculo. Y esta moto siento que no se va a quedar tan vendida subiéndose, digamos, a un andén que toque subirse o pasando algún hueco, alguna cosa. Capacidad del tanque de gasolina de 14 litros de gasolina corriente. Eso es un plus porque a pesar de que es inyección y todo, podemos tener una economía respecto al tanqueado de esta moto. Entonces, estamos muy bien posicionados en todo sentido en esta moto. Tiene cargador USB, que es muy importante para el tema, digamos, si alguien la necesita para trabajar o para viajar. Tiene cargador USB para poder cargar todos sus dispositivos sin ningún problema. Y en líneas generales, es una moto que se comporta muy bien. Como ya lo dije, en bajas tiene una potencia de revoluciones de torque, más bien, muy alta. Yo acelero de 1.000 a 4.000, se siente un torque bueno, pero apenas sube 4.000, se siente un torque que lo jala a uno hacia adelante entre cambio de marcha y marcha y se sienten todas las marchas. Es muy importante. El tema del ABS. El ABS en una moto 150 y que sea doble canal es algo que, pues, por el momento no hay. Ok, hay motos como la MT-15 de Yamaha, pero claramente es una moto que se sale mucho del precio, ya que vale 10, casi que 10 millones más que esta. Entonces, es una moto que está muy bien posicionada para su precio y toda su tecnología. ABS doble canal, freno de disco, inyección electrónica, luces LED, tablero de la N160 y 200 y muy responsiva en bajas velocidades, en bajas revoluciones. De verdad que esta moto me gustó mucho. Está más que todo, digamos, que pensada para la ciudad, también para salir a rodar. Y creo que va a ser una muy buena apuesta por parte de Bayash para el segmento de 150. Y que va a dejar mucho que desear por parte de otras marcas respecto a todo lo que trae esta moto. Entonces, mis perritos, este fue el review de la Pulsar P150. Una moto que es nueva de este año, sin embargo, ya salió hace varios meses. Pero aquí les traigo esta review. Espero les haya gustado, les haya servido cualquier cosa que necesiten. Estamos atentos a sus comentarios. Y no olviden suscribirse. Gracias. им a venir. Gracias por ver el video. Gracias.